Hola canal, estamos aquí en Special 2, en Roto Special Ops Pues bueno, partida aquí, les dije que iba a traer pronto, lastimosamente era un poco más de lo esperado Pero bueno, aquí estamos ya, primera partida de diamante, ya sabemos que en el último episodio Para el que no lo haya visto, pasó algo super loco, que me subieron como 4 o 5 puntos más o menos Creo que fueron 5 si no me equivoco, llevo rachas de 4 victorias si no me equivoco Así que me están dando bastante puntos por eso, veremos si ganamos esta partida Y veremos cuantos puntos me dan, supongo que me darán igual o más, no tengo la menor idea Estoy buscando a la gente de aquí para hacer la snipera, pero no los veo Me pone un poco mal la verdad, porque me pone que quisiera matar a alguien, ojo Bueno me quedé sin snipera pues, a ver ya para lo que se lo pregunten Ya la skin que me saqué en la caja extrema pues ya la tengo, pues ya se arreglo el bug 3A, 2B Bueno yo me voy para A sinceramente, que no pushemos Vamos a parar por las escaleras y ya está Me gusta, me gusta, esta gente está, se está, se está, como se dice, se están, juegan bien Orlando Ojo cuidado, parece que tengo un suscriptor por acá Pocas veces me pasa eso, que encuentro gente Ojo, para el suelo Hay uno tocado y otro por medio, ahí tienen dos Bueno parece que tengo un fan aquí Y le paso mal la información Disculpe muchachos, disculpe, ok Vamos a hacerlo ya Vamos con GCR Me hubiera venido mejor el revolver la verdad Pero con la GCR como tengo la ventaja de que no me da mi posición Pues me gusta un poquito más pues Me parece una mejor opción Ya lo que yo quiero ahorita es quitar armas más que nada Entonces Oh, oh, que va por acá Le caigo Le caigo, si es simple Va fuera cabrón Dame tú acá, muchas gracias hermano Que Dios te lo pague ¿Qué pasó? Ojo, ojo, verga Brother, ya saben, atraviesa Me estoy enterando de esa vaina Ya sé Tengo un corno aquí que esta mierda no se quita Ya luego me lo cambio Por si alguno se habrá dado cuenta de eso Dale, dale, se hace, se hace, se hace, se hace No se hace ¿Quién queda? Vamos a ver los rangos aquí Oro Platinoete Maestro Ok, nos tocó maestro Diamond Diamond Platino Bueno, tenemos un maestro Vamos a decir el maestro Juega como tal Como lo que dice su rango Ok, ya va este día Vamos para ver No sé que están hablando lastimosamente Voy para ver Los voy a esperar por acá simplemente y ya está Por cierto, he cambiado el skin aquí del otro Por una menos llamativa Y pase el juego con la GSR Pero bueno, solamente Una curiosidad para el que le interese Se ve bien la verdad Me están cubriendo por allá Eso me gusta Ojo, tenemos un sniper por allá Igualmente me quedo por acá No, nunca sabes Que todo el equipo vaya por allá Porque cuando me noto la espera Vienen por acá dos Uno con la granada Y el otro Ahí está, vieron, tal cual Muerto uno El otro viene por acá, seguramente Ahí está, tal cual Aquí te tengo pajarito Cuidado que no hay que botar armas ahorita Estamos en una situación delicada Buena, cracks Así es que no joda Buenísima Primer round O segundo, creo Ah no, mierda Estoy loco Yo estoy jugando que vamos perdiendo Tengo que meterle mejor el juego Si quiero mejor esta vaina Tengo que mejorar mi juego Como sea Muchos me han dicho Muchos me han dicho Que yo juegue Que juegue de Con dos dedos Pero la verdad es que No me llama mucho la atención Eso ya que tengo un teléfono Un teléfono No tengo un iPad Y tan solo imaginármelo Se ve un poco complicado Y yo con dos dedos Estoy cómodo la verdad No me interesa jugar con dos dedos Con dos Con tres o cuatro dedos La verdad Así que Ojo Que se pasa uno por allá ¿Tú qué haces por allá, brother? Hay uno que se fue por acá Se ha desconectado todo Por acá se les pasó uno Por si no se habían dado cuenta Capaz que me está esperando El cabrón Ojo ¿De dónde vino? De abajo me imagino ¿De allá? Ahí está Revolver No me viene No me viene nada mal Bueno, cracks ¿Algún sniper por ahí? ¿Qué hizo? Soy sub volando Vamos a responder Porque Depende de que tengo Vamos a responder Porque muy pocas veces Me pasa esto Que me encuentro Suscriptorio por acá En el rank Esta es la segunda vez Que me ha pasado La primera vez Fue con alguien Que De esa partida Que yo jugaba Coño Esto es la caso En la que yo estaba jugando Cuando estaba En oro yo Y andaba jugando Y bueno Andaba jugando Bueno, me lo encontré Y bueno Lastimosamente Nos hizo un comeback Al chamo Y terminé perdiendo Y Esa fue mi historia Ojo Pero que coño Marico Cuando se pasa esta gente Marico Esta gente No está cubriendo ¿Qué me habla el pan aquí? Ahora no tienes YouTube Vamos a reprenderlo Mientras tanto Estamos jugando En Turquía Verga Imagínate Ay coño Disculpe por el chat Solamente quiero hablar Con el chico Ya Como Como me pasa Muy poco Esto Me están preguntando Por mi canal Que el chico Responda Sniper Vamos a ver Vamos a ver si podemos Dar un buen espectáculo Con el sniper Me voy a ir por ahí Por las escaleras Y campea un poco Evidentemente Voy a andar Que si mirando Para el medio Mirando para la derecha Y así Tú sabes Porque tampoco Andaba todo el tiempo De camper No es muy bueno Ojo Se me va Se me va Se me va Se me va Van para la otra parte Ojo Ojo que te veo Creo que no están Viendo para allá 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 Tú no sabes Lo que está pasando aquí Marico Me mataron A los dos A los dos tipos Que están conmigo Ahí Que locura Ok Ok Lastimosamente Estoy tratando De verdad Solo que Que tiene que ver Una cosa con la otra Una cosa Que yo tenga Un canal de YouTube Otra cosa Que yo juegue bien Muchos dicen Que yo soy pro Brother Si yo fuera pro De repente Estuviera un Bueno Un clan No porque Más aún no sabe Por qué Porque no me interesa Tener un clan La verdad Ojo que te veo O no lo veo A ver Que estoy jugando Super mal Estoy jugando Super mal Y esto que Practica un poquito Por lo menos Me jugué Una partita ahí De sniper Otra con P250 Y la otra Con AK Y ya Y bueno La otra fue con GCR Pero Más que nada Para Más que nada Más que nada Pasa la misión Y ya Tenemos un AFK O no Tremendo cuchillo Cuchillame De este cuchillo Esa es la mejor skin Que tiene Ese modelo De cuchillo Ojo Cuidado Dale Headshot Si puede Lo tiene apuntado Te he agachado Dale Nada Ok Se está Me voy a tratar De que haya un poco más Y voy a jugar más serio La verdad Porque de verdad Que vamos en racha Y no quiero perder Esta vaina Si me quedo callado Por eso Solamente Les aviso Hay dos que se están quedando Por detrás Hay uno Por allá Está en el bar Coño brother ¿Ese lag? Oh si El maldito inmortal Cuidado Que capaz Que el cabrón Me agarre por acá De todo modo El tipo Tiene un sniper Mala mía Muchachos Mala mía Suelda Vamos para La verdad Que yo me siento Mucho más seguro Lleno para Pero Esta gente Se está lleno para ver Entonces O sea no sé Cómo hacemos Ojo Pero brother Coño Ojo Se lo hace Se lo hace Acá El Alan Ese fue bastante bien ¿Qué rango es el Alan? Creo Creo que era oro Bueno la comunicación Aquí se acabó Primero dijeron Dos A Dos B Y ahora Nada pues ¿Quién es este? A ver Como diga chicos ¿De dónde? Marico Pero tú La gaso No joda Esto Lastimosamente Acabé en mi racha Bienvenido Diamante Mi pana Coño La cámara No me deja Tocar Ah no Es que no puedo Creo que el superproseca Desconecta Para el suelo Para el suelo Estamos aquí nosotros Cualquier cosa Yo estoy por acá Buena Mira uno Mira uno Mira uno Mira uno Bueno 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 Mira uno Falzuelo brother, intentaba hacer el rush ahí pero no joda, esta gente anda por ahí todo tranquilo y todo, están esperando más bien que los vengas a matar No hay posibilidad de que campeando o haciendo cualquier otra tontería, vayan a ganar Me van a mandar para Platinum, seguramente Bueno, se me tenía que acabar algún día la racha o no, y este tipo lo van a cochear o no Bueno ¿Qué dicen? ¿Me bajan o sigo aquí en Diamante? Le digo que me van a bajar, o sea, jugué súper mal Bueno Si les ha gustado den su like y bueno, seguir echándole ganas al juego para ver si subo de nuevo a Diamante Ahora vamos a intentar ver cómo va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!